Nosotros aquí dijimos, oh, pues eso, pues está bien, ¿no? Porque realmente, si es verdad, son ambulantes. Entonces, el ambulantaje es, son puestos semifijos de quitar y poner. Entonces, si van a tener ya mesas, pues ya que renten un local bien establecido, como toda la gente, ¿verdad? Y paguen sus impuestos, paguen luz, teléfono, como la gente lo tiene, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver todas esas situaciones. ¿Se va a enviar a comisiones? Se va a mandar a comisiones en esta próxima sesión de Cabildo, que va a ser la próxima semana, para su análisis y su aprobación.